Ganaderos nacionales solicitan a la industria de mataderos paguen precios justos por las compras de las reces ya que aseguran que están imponiendo precios muy bajos y están afectando al sector ya que la industria continúa exportando a buenos precios. Sin embargo, yo creo que también es importante que así digamos como se va teniendo un buen crecimiento en las exportaciones que beneficia mucho a la industria, debe beneficiar también al productor ganadero para que al productor ganadero se le pueda seguir pagando el buen precio con que realmente está exportando la industria. Nosotros como productores hemos resentido un poquito la baja que se le está haciendo al productor ganadero sin ninguna explicación a pesar digamos que los precios de referencia se han mantenido en los mercados internacionales. Yo creo que a un productor ganadero no se le debe bajar el precio sino mantenerlo o subirlo todavía de acuerdo al vaivén que tienen los precios en los mercados internacionales y a como se está exportando también que deben de ser digamos las referencias que deben ver para un productor ganadero. Si la materia prima es importante para la industria es más importante para un productor sentirse estimulado para que aquí en el país se pueda seguir garantizando la materia prima tan necesaria y la divisa tan necesaria que necesitamos aquí en el país. Entonces el productor necesita un estímulo para que verdaderamente haya un desarrollo porque si nosotros ponemos nuestro esfuerzo también debe haber un interés para que aquí realmente la industria pueda seguirle pagando al productor lo que verdaderamente debe ser. Al día de hoy no hemos tenido digamos una referencia o una explicación el por qué la industria insiste en reducirles el precio a un productor y yo creo que aquí debemos trabar de la mano la industria que es la que procesa y el productor que es la que garantiza la materia prima. Castillo asegura que como medida han optado por no vender el ganado a la industria lo que mantiene desabastecido a los mataderos que continúan sin brindar respuesta. Al menos dar una explicación clara, transparente el por qué realmente vienen bajando el precio al productor porque como nosotros como productores más bien nos sentimos estimulados por el incremento que hay en el consumo y en la demanda internacional de la carne cuando realmente esto tiene que ser traducido en un precio que beneficia al productor para que nosotros podamos seguir trabajando y darle un mejor mantenimiento a nuestra finca. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.